Gente, en este vídeo vamos a hablar del giro inesperado que ha dado el futuro de uno de los pesos pesados del equipo. Por otro lado, hablaremos de las primeras negociaciones para la renovación de Gabi, de lo último, del futuro de Ronald Koeman y del motivo que hay detrás de la ratificación del holandés como entrenador del Barça por parte de Laporta. ¡Vamos a ello! Gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y como siempre vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar del parón en las negociaciones por la renovación de Sergi Roberto. La renovación del canterano se queda en el aire. El polivalente futbolista del Barcelona forma parte de la lista de asuntos pendientes de la directiva encabezada por Joan Laporta porque su contrato finaliza en junio de 2022. Es prioritario ampliarle si la entidad desea evitar que se marche gratuitamente y ha habido un primer encuentro en el que el club y su agente no consiguieron llegar a ningún acuerdo y según la cadena COPE esto seguirá así un tiempo pues los azulgranas han decidido detener las negociaciones. El representante del jugador no obstante está tranquilo, reconoció a Mundo Deportivo que esta información es cierta y que de todos modos no quiere decir que su cliente no vaya a continuar en la ciudad condal. Todo está parado pero en cualquier momento se puede poner en marcha, especificó Josep Maria Orovic al periódico antes mencionado. Con casi nueve meses por delante hay tiempo de sobra para que se den nuevas reuniones cuando los despachos de la ciudad condal lo estimen oportuno. Además de momento el canterano carece de pretendientes o al menos no se ha filtrado que los haya. Pero porque ha parado el Barcelona la renovación de Sergi Roberto es probable que lo haya hecho para abordar otros frentes más urgentes de la actualidad del equipo. Uno de ellos y quizá el de mayor calado es la posible destitución del entrenador Ronald Koeman si los resultados y las sensaciones del conjunto siguen sin ser satisfactorias. Por tanto motivos aparte el hecho es que el Barcelona ha parado la renovación de Sergi Roberto y en contraposición ha comenzado a trabajar en la renovación de Gabi. Según informó Barça Universal el FC Barcelona ha comenzado a trabajar en la renovación de Gabi una de las jóvenes estrellas de la cantera que se ha ganado un puesto dentro del primer equipo en esta temporada y que se ha convertido en una de las sensaciones de España después de que Luis Enrique Martínez lo convocara para la selección de cara a los partidos de la Final Four de la UEFA Nations League. El joven de 17 años ha ascendido rápidamente en la rotación del equipo desde su debut en la primera división. Es la primera opción para reemplazar a cualquier futbolista del mediocampo y del ataque teniendo en cuenta que está jugando como falso extremo por banda derecha. El contrato de Gabi termina en verano de 2023 por lo que Joan Laporta y su junta directiva están trabajando para extender su vínculo con el club y blindarlo ante el interés de varios equipos importantes de Europa. No quieren que ocurra un nuevo caso Elias Moriba que apenas debutó este fin de semana con el Leipzig. La junta directiva espera llamar pronto a los representantes del jugador para hablar y sobre su renovación con la posibilidad de ofrecerle un contrato mucho más alto debido a lo que se ha convertido en una pieza válida para el primer equipo y no otro joven talento que alterna en las categorías inferiores aunque puede ser que pierda minutos cuando se recuperen todos los lesionados. Gabi todavía está registrado en el equipo juvenil del FC Barcelona y tiene un salario muy bajo por lo que también necesitan ajustar su contrato a su nuevo estatus. Otro talento que no pueden dejar escapar en este momento tan complicado de la institución. El proyecto de Laporta se basará en los jóvenes y su crecimiento. Por tanto así está el futuro de Gabi a día de hoy. Vamos ahora a hablar de ese pacto, de ese acuerdo entre Laporta y Ronald Koeman. Pero primero vamos a ver cuál es el motivo secreto por el que finalmente decidió ratificar Laporta al holandés. Nadie comprende los últimos cambios de rumbo de Laporta en su decisión sobre quién ocupará el banquillo del Barcelona cuando Ronald Koeman sea destituido. Cuando el fútbol europeo daba por hecho que el técnico holandés tenía las horas contadas en el banquillo del primer equipo, el presidente del club desconcertó a todos con sus declaraciones antes del partido. Laporta afirmó ante los micrófonos de la prensa que Koeman seguiría siendo entrenador del Barcelona, sin importar el resultado final ante el Atlético de Madrid, al tiempo que aseguró que el todavía entrenador culé merecía algo de crédito. Luego del desfile de nombres de posibles sustitutos, cuesta entender este súbito cambio de rumbo que podría esconder otras razones. Uno de los motivos por los que Laporta decidió continuar con Koeman en el banquillo es quizá que el presidente del club azulgrana aún no ha hallado un candidato que desee recalar en el Camp Nou. Marcelo Gallardo fue el último en rechazar a Laporta. Nunca se me pasó por la cabeza y no se me pasará más allá de unos rumores y lo que se diga abandonar este club. Así lo aseveró el técnico argentino sobre su posible salida de River Plate. Laporta se muestra escéptico sobre la opción de Xavi Hernández. Su falta de experiencia es un lastre que genera dudas en la junta directiva, aunque esa falta de rodaje no pareció afectar en 2008 cuando decidió tenderle la mano a Guardiola para encauzar el rumbo del equipo. Así pues, el recelo de Laporta podría apuntar hacia otra dirección. La relación entre su rival de campaña para las elecciones presidenciales, Víctor Font. La economía apunta a ser una de las razones. El finiquito de Koeman ascendería a unos 12 millones de euros, una cifra que resultaría imposible de asumir para una entidad que acaba de presentar 481 millones de pérdidas y que tiene una deuda de 1.350 millones de euros. Si el Barça quisiera despedir a Koeman y fichar otro entrenador, solo dispondría del 4% de su límite salarial para poder hacerlo. Es decir, el club azulgrana podría gastar 3.8 millones de euros para poder contratar un nuevo entrenador. Por tanto, estos podrían ser los motivos por los que Laporta finalmente se ha quedado con Koeman. Y la cuestión ahora es, ¿hasta cuándo el club tendrá confianza con Koeman? Es decir, si ganan todos los partidos de la semana clave después del parón, allí se habrá confianza, ¿qué pasará si no sobreviven a esos partidos? Recordando que tras el break, el Barça sumará tres enfrentamientos claves para el futuro del equipo. En Liga y Champions, visita del Valencia, Dinamo y Real Madrid, todo en una semana, sin oportunidad de fallar. ¿Cómo están las cosas? Para ese momento volverá a la acción Sergio Agüero y probablemente Pedri. Las lesiones han sido la excusa de Koeman para mantenerse a flote y ganarse inesperadamente la confianza del presidente. Por tanto, aunque continúa por ahora en el banquillo, Koeman lo tendrá difícil en la vuelta del parón de selecciones. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!